A continuación les mostraré un proyecto perteneciente a la materia precisamente digital de señales. El proyecto consta de tres etapas en las cuales se van a aplicar diferentes técnicas de procesamiento de señales. La primera parte consta de una interfaz gráfica hecha en video. Es una interfaz muy sencilla. A continuación se va a utilizar un entorno gráfico de presentación, un botón con la opción ir a menú. Presionamos y nos da otra interfaz gráfica. En esta parte del menú tenemos dos opciones, Paint Pictures o Multimedia. Cuando seleccionamos la opción de tomar fotos, la cámara se activa y nos va a tomar una foto y la va a graficar en el cuaderno. Si yo le doy nuevamente a tomar fotos, él me vuelve a grabar la cámara y me la deja ahí. Ahora, en la parte de multimedia, él me va a reconocer un color para poder acceder a la otra interfaz, que es la tercera parte del proyecto. Esta parte consta de tres botones, esta parte es con voz. Cuando se dedica a estas palabras que aparecen en los botones, aparecerán una imagen de protección. Empezamos cuando diga play, me va a aparecer una imagen en el pick 1, cuando diga back un pick 2, cuando diga next un pick 2. Empezamos con la palabra back. Back, back, back. Play, play, play. Next, next, next. Bueno, aquí observamos que se grafican los tres imágenes y esto es prácticamente lo que va a hacer. ¡Gracias por ver el video!